Pedro García calificó a Cristian Cueva como tonto por jugar pichanga con lesión en la rodilla. El periodista deportivo señaló que el exjugador de la selección peruana fue poco inteligente al participar de un partido de fulbito en Trujillo. Bienvenidos a Gol Viral, el canal que te brindará toda la última información deportiva. Arrancamos. Cristian Cueva volvió a hacer noticia ayer miércoles 17 de enero al hacerse viral un video suyo jugando una pichanga en un barrio de Trujillo pese a estar lesionado de la rodilla. Por dicho motivo el periodista deportivo Pedro García criticó duramente al exfutbolista de Alianza Lima. El reportero peruano en la última edición de su programa Al Ángulo comenzó destacando la defensa de Jorge Fosati hacia Aladino y es que el actual técnico de la selección le restó importancia a su accionar y trató de no generar más controversia en torno al incidente. Lo que dijo para mí fue inteligente porque ante una actitud poco inteligente de Cueva de jugar pichanga con la rodilla mal le baja los paños. Dice todavía no interesa porque no se operó. Me da lo mismo si juega fulbito o se va a la playa. Es una manera inteligente de bajar la polémica. Inició. Eso sí, dejó en claro que no cree en las palabras del ex entrenador de universitario porque Fosati sabe más que todos nosotros juntos y él sabe que no es bueno para Cueva con la rodilla mal que juegue pichanga en una loza. Rápidamente cuestionó al y lo comparó con jugadores de otros países. Mientras que el 10 de Argentina es campeón del mundo, el 10 de Brasil es un jugador espectacular, el 10 de Uruguay la rompe toda, nuestro 10 juega en la loza. ¿Te das cuenta la actualidad de nuestro 10? Hoy día es un jugador de loza más allá de que Fosati lo respalde y lo abrace con las palabras es un jugador de loza, apuntó Pedro García. El integrante de Movistar Deportes ratificó su posición sobre la decisión de Cristian Cueva de jugar una pichanga con su rodilla dañada, la calificó como tonta y se mostró sorprendido. No puede ser que estemos discutiendo esto, otra vez una situación de poca inteligencia, no puedo creerlo. Diego Revagliati opinó de la pichanga de Cristian Cueva. El comentarista Diego Revagliati también se sumó a las opiniones sobre la participación de Cristian Cueva en una pichanga de barrio. El ex futbolista no hizo drama de lo sucedido y prefirió enfocarse en las declaraciones de Jorge Fosati sobre la premura de que el Trujillo se someta a una intervención quirúrgica. ¿Está bien que vaya a jugar fulbito? No tengo idea lo que está haciendo Cueva con su vida hace rato. Finalmente no le está faltando a nadie, no está enrolado a ninguna disciplina en este momento. En este caso no me vuelve loco que haya jugado fulbito, me quedo con lo de Fosati que se opere lo más pronto posible, agregó. ¿Por qué Cristian Cueva no se ha podido operar? El cholito arrastra una lesión desde el 26 de marzo del año pasado cuando salió cambiado a los 21 minutos del partido ante Atlético Grau en el calor de Piura. Pese a ello, el habilidoso futbolista continuó jugando en Alianza Lima a lo largo de la temporada, totalizando 27 partidos disputados en su regreso. Su cuerpo no le permitió seguir sumando minutos con la camiseta blanquiazul y el 21 de octubre disputó su último cotejo. El técnico en ese entonces Mauricio Larriera decidió dejarlo fuera de las dos finales ante universitario por el título de la Liga 1 a raíz de su molestia en la rodilla derecha. Desde dicha fecha, Cristian Cueva no ha podido ser operado por un polémico motivo, y es que el jugador peruano debe esperar el visto bueno de la institución íntima para que ingrese al quirófano y posteriormente haga su rehabilitación debido a que se encargará de pagar todo el proceso. Hasta el momento, el equipo del pueblo no dio respuesta. ...de Cueva Fossati para luego hacer de Fossati a Cueva. Por ejemplo, Fossati tiene una declaración creo inteligente en la puerta de la Videna. Es la puerta de la Videna, ¿no? Eh... Qué horrible descubrir cuando vas a hacer una cobertura en la puerta de un sitio. Es lo más... Y en verano todavía. Oye, se te va. Se te va, no para, ¿qué tal? Ahora Fossati para, ¿no? Me saludo que Fossati rompa el protocolo del fútbol de hoy, donde hay tanto formalismo y tanto secretismo, este... más lo segundo que es lo primero, y pare y hable. Yo valoro eso, ¿ah? Paró y habló, porque fue requerido por la prensa, fue educado, paró y habló, bajó la ventanilla y habló un rato. Lo que dijo para mí fue inteligente. Fue inteligente porque, eh... ante una actitud poco inteligente de Cueva, según mi modo de ver, de jugar pichanga con la rodilla mal, este... le baja los paños, ¿no? Dice... eh... todavía no interesa porque no se operó. Me da lo mismo si juega a Fulbito si se va a la playa. Yo creo que es una manera inteligente de bajar la polémica, de sacar el cuerpo, de decir, no te voy a decir lo que realmente pienso, pero te bajo el tono para que no lo instalen como un debate público porque a mí no me importa. La tiró afuera. La tiró afuera. La botó de puntazo para afuera, ¿no? Está perfecto. Es una respuesta inteligente más allá de que no le crea, interiormente. Porque Fossati sabe más que nosotros todos juntos y Fossati sabe que no es bueno para Cueva, con la rodilla mal, que juega pichar en una loza, pues. Mientras el 10 de Argentina es campeón del mundo, el 10 de Brasil es un jugador espectacular. Mientras el 10 de Uruguay la rompe toda, nuestro 10 juega en la loza. ¿Te das cuenta lo que es la actualidad de nuestro 10? Ya histórico, creo yo. No le quito un poco de... no soy mezquino con él. Cueva hizo mucho por el fútbol de Perú, le regaló muchos pases de gol, mucho gol, nos regaló el pase mundial, pero hoy día es un jugador de loza. Cueva hoy, hoy día, más allá de que Fossati lo respalda y lo abraza con las palabras, es un jugador de loza. Ahora, es poco inteligente, si Fossati fue inteligente, es decir, bajemos el tono, no lo quiero instalar como polémica, sí para mí fue poco inteligente jugar una pichanga cuando tu rodilla está mal. Y esta rodilla derecha no anda como la izquierda. Cuando te apoyas en una loza con una pierna lastimada, una rodilla lastimada, punto de equilibrio, punto de presión para jugar al fútbol, estás haciendo algo malo, ¿no? Es tonto, o sea, ¿para qué juegas en loza? Ni siquiera da lo mismo ir a la playa, porque si, como dice Fossati, da lo mismo que ir a la playa, depende, ¿no? Si una playa de piedras va a pisar mal y la rodilla se puede mover. O sea, por favor, Fossati es inteligente para bajar el tono, pero Cueva no es inteligente para meterse a jugar pichanga, no seas malo. Y en loza todavía, en loza, o sea, no puede ser que estemos discutiendo esto. Es otra vez una situación de poca inteligencia. La verdad que yo te juro que no puedo creerlo. Hay varias miradas para el tema, ¿no? Cueva no está en ningún equipo, no está faltando un entrenamiento, no está haciendo pretemporada. Está claro que le da la rodilla, como es el posterior, así como le daba para jugar algunos minutos en primera, le da para jugar una pichanga. No tiene una rehabilitación programada. Lo claro es que se tiene que operar y se tiene que operar ayer y aparentemente hay una traga económica con Alianza para que no se realice la operación, pero el gran perjudicado es el mismo. Cada día que pasa que no se opere es un día más que se va a demorar en volver y en recuperarse. Está bien que vaya a jugar Fulvito. No tengo idea de que está haciendo Cueva con su vida desde hace rato y finalmente no le está faltando a nadie porque no está enrolado a ninguna disciplina en este momento. Está haciendo de su vida lo que a él le parece. Yo no sé si él quedó con Fosati en ir a la videna a tal hora, a tal día y quedó en algo específico. Aparentemente por la declaración de Fosati no es así. Fosati sale diciendo que lo que le preocupa es que Cueva se opere. Y de acá que se opere queda lo que le dé la gana. Si se quiere ir a la playa, si quiere jugar Fulvito, pero que se opere ya. Entonces lo del Fulvito agrega al morbo de todo lo que rodea Cueva y se puede llevar a una interpretación como que Cueva sigue en falta. Pero creo que en este caso no me vuelve loco que haya jugado Fulvito. Me quedo más con lo que dice Fosati. La concentración no se enfocaría en ese video. En que se opere porque siguen pasando los días y sigue sin tener ni siquiera la fecha de la operación. Lo noticioso no debería ser que ha estado en un partido de fútbol extraoficial y demás, sino más bien que no está... O sea, lo del Fulvito estaría gravísimo si él estuviera haciendo pretemporada con un equipo y se va de la pretemporada para ir a jugar a perder Fulvito. Pero él en estos momentos no tiene que... No está en ninguna disciplina. O sea, está liberado de ese tipo de cosas. Por lo tanto puede ir a la playa, puede ir a jugar Fulvito, se puede ir a una reunión. Lo que está claro es que cada día que pasa sin que se opere es un día perdido para él. Y bueno mi crack del deporte, así culminamos con el video del día. Coméntanos qué opinas sobre la noticia de que Cristian Cueva se vaya a jugar pichanga con sus amigos en Trujillo. Aquí te leemos y nos veremos con más info en la próxima.